Nosotros aquí en la Chile le vamos a decir cuándo y a qué hora puede ir a supermercados. Hasta qué hora funciona, por ejemplo, hoy miércoles 16 de septiembre en los supermercados. Atención, en Santiago, en Santiago. Alcanzó a héroe día o no? Atención con y mira, los supermercados líder, por ejemplo, los vamos a dar la mayoría, hasta las 19.30 horas. Siete y media. Hasta las 19.30 horas. Igual a hoy. Y hasta las 20 horas en regiones. Perfecto. Igual, perdón, igual es un plazo razonable, o sea, siete y media, digamos, hay que reconocerle el esfuerzo al personal de los supermercados, pero me parece que hasta las siete y media igual están cerrando. Sí, fíjate que ese horario mañana por lo general se adelanta una hora. Eduardo ahí lo está anotando, el totus cierra hoy. A las 20 horas. Así es. Y mañana la mayoría de los supermercados cierra entre cinco y media y seis y media. Exactamente. Más o menos, sí. Ah, mira, el totus hasta las ocho, el jumbo hasta las siete, el Santa Isabel. Vamos a nombrar las grandes cadenas. Usted también puede aprovechar su almacenero favorito. Y recordemos, Edu, es importante recordar que... Al Mac y las brisas no las vamos a poner aquí, se los digo al tiro. Santa Isabel... Edu, es importante recordar que los supermercados por el tema de la pandemia estaban con un horario diferente... Diferente a lo que estamos acostumbrados. Porque siempre los supermercados han cerrado más o menos a las 21 horas. Entonces, pero con la pandemia, pero así todo, están extendiendo, al menos hoy día están extendiendo su horario. Sí, sí, porque estaban cerrando entre las cuatro y las seis de la tarde, variable, porque ellos, muchos de ellos tenían una hora de sanitización, entre una y dos horas de sanitización, entre la una y las tres de la tarde. Lo hacían algunas cadenas, había que sanitizar todos los locales, eso toma un tiempo. Pero en este caso, extendieron el horario hasta las siete de la tarde en promedio, producto precisamente de las fiestas que... Que está bien, hay que pensar que también hay un personal que tiene que regresar a su casa. Sí, totalmente. Pero ojo, por ejemplo, los supermercados los revisamos. El Lira hasta las siete y media, el Totu hasta las ocho, el Jumbo hasta las siete, lo mismo que Santa Isabel. Unimark dice horario normal. No tengo la claridad exactamente hasta ahora, pero... Y mayorista diez hasta las nueve de la noche. ¿Cuál está hasta las nueve? Mayorista diez, mire qué bien. Hasta las nueve de la noche. Ahora, eso es para el día de hoy, dieciséis de septiembre. El diecisiete, ojo, ya hay un cambio con el Lira. Vamos a poner aquí diecisiete de septiembre. Cambia la cosa para el Lira. ¿Por qué? Porque el Lira va a cerrar sus puertas mañana diecisiete a las diecisiete treinta horas. Así que los que quieran ir a ese supermercado tienen que ir temprano porque le cierran a las cinco y media. El día, el supermercado Totus va a cerrar, atención, a las diecinueve horas. El Totus. El supermercado Jumbo va a cerrar a las diecinueve horas también. Mañana. El supermercado Santa Isabel a las diecinueve horas también. El mayorista diez, mañana, por confirmar, a definir, hasta ahí tenemos entonces. Oye, pero estaba viendo. Y ustedes saben que el dieciocho y diecinueve no hay supermercados. Y ojo. Se lo pueden notar. Pero igual la recomendación es tratar de ir lo antes posible porque si no, no vamos a encontrar absolutamente nada mañana en la tarde. Yo estaba revisando en la aplicación de uno de esos supermercados de ahí y, por ejemplo, Lomo Betado ya no salía fuera de stock. Ya. Hoy día, que estamos a dieciséis, recién hay fuera de stock. Entonces, mañana a las cinco y media de la tarde es poco lo que va a encontrar, señor. Así que trate de ir hoy día mejor. Sí. Mira, ahí tenemos gráfica, Germán Chisler. Exactamente. Vamos por orden. Hoy, miércoles dieciséis de septiembre, los supermercados ya abrieron a las ocho y media de la mañana y están abiertos, por lo general, hasta las diecinueve treinta. Algunos hasta las veinte horas, como el Unimark, por ejemplo. Y en regiones, hasta las ocho de la noche. Mañana, mañana diecisiete, los supermercados abren a la misma hora, ocho y media de la mañana, y cierran, algunos, la mayoría a las cinco y media de la tarde. Otros a las seis, vale decir, prográmese, si es que tiene que ir mañana, prefiera la mañana, evita el calor también, porque va a subir la temperatura de acá al dieciocho. Y el viernes y el sábado cerrado, y el domingo vuelven a abrir en un horario de ocho treinta a diecisiete treinta. El domingo vuelven a estar abiertos entonces los supermercados. Y otra cosa, tratar también de organizar la compra. O sea, uno tiene que tratar de, también uno, tener conciencia del otro. O sea, hay personas que están esperando en la fila, hay aforo limitado. Entonces, llevar superclaro lo que uno tiene que comprar, entrar, tratar de hacer la compra en un plazo razonable, digamos, colaborar desde ahí. Yo creo que uno puede hacer ese ejercicio, ¿no? Sí, y no andar paseándose tampoco en los pasillos, ir a los... Y ahí le dice que como yo compré dos latas de atún y un huevo duro, digamos, como yo, digamos. O sea, hay gente normal. Pero uno hace una lista en la casa y va directo a ciertas cosas. Mira, veíamos los horarios del líder. Vamos a mostrarles los horarios del supermercado Jumbo, que son los siguientes. Hola Chile te explica los horarios de los supermercados. Estos son los horarios del Jumbo. Hoy el Jumbo está abierto hasta las 7 de la tarde. Mañana jueves, 17, abre a las 8 el Jumbo y cierra a las 18 horas. Y al igual que todos los supermercados en todo Chile, viernes y sábado cerrado y el domingo vuelve a abrir. Son los horarios, entonces, del líder del Jumbo. Y por lo general, las otras cadenas tienen también un horario similar. ¿Sabes lo que me pasó? ¿Qué te pasó? Vamos a Santa Isabel, mira. Vamos a Santa Isabel. Santa Isabel. Perfecto. ¿A usted le gusta ir al Santa Isabel? Bueno, hoy el Santa Isabel está abierto hasta las 7 de la tarde. Ya. Y mañana jueves, de 8 y media de la mañana a 7 de la tarde. El mismo horario vuelve a abrirse el domingo. El domingo. De todas maneras, los almaceneros pueden abrir cuando atienden su propio local. Así es. Esto se ha permitido por ley, digamos. Sí, exactamente. ¿Qué pasa con el supermercado Unimark? Unimark, CMU. Vamos a la cadena CMU. Unimark. Hoy, miércoles, el Unimark está abierto hasta las 20 horas. Hasta las 8 de la tarde, hoy. Y mañana jueves, 17. Atención, señora. El Unimark abre a las 8 y media y cierra a las 18.30. Yo le recomiendo que no vaya al filo a las 18.15, 18.20. Porque si hay fila, los trabajadores también en algún momento van a tener que cerrar ahí el flujo de movilidad. Porque también tienen una exigencia de ley que tienen que tener determinado descanso antes de un feriado irrenunciable como es el 18 de septiembre. Hoy podríamos tener música en vivo. Y vuelve a abrir el día domingo. Así es que digo yo, es que el año del Unimark. Me dieron ganas de bailar. El Totus. Veamos el Totus y le ponemos música a José Antonio. Me gustó. El Totus. Miércoles 16. Hoy el Totus estará abierto hasta las 8 de la tarde. Y mañana, de 9 de la mañana a 19 horas. El horario entonces del Totus, mañana 17, igual que el domingo 20. Oye, para el domingo usted busca... Ah, nos queda Mayorista 10. Ya. Cabalín me gustó, revisó Totus, pero parejito. Vamos a ver Mayorista 10, Germán. El Mayorista 10 hoy, el que está abierto hasta más tarde hoy, hasta las 9 de la noche. El supermercado Mayorista 10, hoy hasta las 9 de la noche. Y mañana, de 9.30 a 18.30 en hora de la tarde. Entonces, el Mayorista 10. Mira, ¿sabís quién? Aquí te vi, aquí te vi un Germán. Aquí te vi un Germán. A ver, ¿qué pasa con el Albi? Ah, Albi. ¿Lo tenés? A ver, deja procesarlo. Ahí está. Miércoles 16. Todo muy bueno. Hoy, hasta las 20 horas, estará abierto el supermercado Albi. Y mañana, de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde. El Albi. Entonces, los horarios para que usted se informe con Hola Chile. Oye, contáctese. Si usted vive en un edificio, si usted vive en un condominio y sabe que hay una persona de tercera edad, llámelo y pregúntele si para el domingo, cuando todo se reabra, va a necesitar algo. Y usted va a ir al supermercado, háganle la caucha, háganle la paleteada, haga que haya menos gente en la calle, porque de esa manera también contribuye a que esto no se siga propagando, Germán. Oye, ¿tienes uno que hay en Market cerca o no? Sí. Tengo uno, sí. Tengo los horarios también de que hay en Market. Mira. Que siempre se salvan, se salvan. Que es más chiquitito, para cosas puntuales. Salvadores. Hoy ha abierto el ok en Market hasta las 19.30 horas. Salva totalmente. Y mañana es de lo que más temprano abre. Mañana lo que hay en Market abre a las 7.30 de la mañana y cierra a las 19.30 horas. Esos hielitos salvadores, una vez se los encuentran en este tipo de tiendas. Va que estamos con cosas, Max. Es verdad. Sí. O la bebida que te falta, el agua tónica, la ginger ale. Oye, pero Germán, ¿tú sabes qué? Por ley no se puede comprar alcohol antes de las 9 de la mañana. ¿Me pasó? Entonces, ¿te pasó a ti? ¿Me pasó a un amigo mío? ¿También le pasó? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y estaba en la fila, entonces el de la caja le dice, no, ¿sabe qué? Eran como un cuarto para las 9. Le dice, desde las 9 en adelante se puede pagar el alcohol. ¿No será muy temprano el hijo? Entonces, no. Entonces, mi amigo dice, ay, ¿qué pasa el de atrás? ¿Lleva alcohol? Sí, también yo. ¿El de atrás? ¿Lleva alcohol? Sí, también yo. Es para desinfectar, ¿no? Nadie pudo pasar porque todos llevaban, obvio, era 18 de septiembre, una cervecita, una botellita de vino. Y le dio la cara que todavía está cerrando Triunfo Colo Colo. Oye, y todos ahí, unos 20, 15 minutos esperando a las 9 para poder pagar en la caja. Así que, ojo, si va a comprar vino, cerveza, tiene que ser de las 9 de la mañana en adelante. El consejo de la botón, bien, ¿eh? Bien.